cómo están mis amigos y coleccionistas bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión les voy a mostrar una piezasota que quizá muchos de ustedes la conozcan quizá muchos de ustedes no no la conocen pero este día la van a conocer en su blister y fuera de su blister no vamos a hacer lo que hicimos la vez pasada que ya tenía una abierta no en esta ocasión si la vamos a abrir y estamos hablando ni más ni menos que del bat pop o como se llame la motocicleta de batman sí señores aquí tenemos esta chulada de motocicleta y tuve la fortuna de encontrarla dos veces así es que vamos a abrir la que está un poquito maltratada de su blister como pueden ver aquí tiene una famosísima vena y pues en la parte de atrás se puede ver cómo está doblada así es que esta es una serie de seis de estas motos que aparecen aquí yo tengo el batman tengo la ducati y tengo el blas lane son motos bastante bastante chidas amigos la verdad si ustedes las llegan a ver yo se las recomiendo porque son unas piezas bien chidas que pueden quedar en tu colección para los que coleccionan motos yo en realidad y no me gustan tanto las motos solas pero ya cuando vienen con su conductor pues es otra cosa porque se ven mucho más padres se ven mucho más reales ya vieron la de la calaquita que estaba bien bien perrona y en esta ocasión pues van a ver la del batman pero fuera de su blister así es que amigos pues espero espero les guste este vídeo y ya sin tanta cantaleta solo quiero decirles a las personas que empiezan a coleccionar que empiece comprando piezas este accesibles pero que sean de su agrado no sea lo que en comprando todo todo lo que hay no empiecen a comprar cosas de su agrado y no va no se vayan con la corriente que quieren toda la moda porque a final de cuentas cuando tú te vas a dar cuenta vas a gastar mucho dinero empiezas que quizá después vas a decir no las voy a sacar ya no las quiero tener en mi colección así que es un consejo que les doy compren lo que les guste a ustedes no con lo que les guste a la otra gente así es que como les dije vamos a meterle pues leña está a este blister aquí está mi navajita ya lista señores los que no les gustan abrir blister cierren los ojos por favor esta moto sin mentirles me la me la encontré en un toy show por la mínima cantidad de dos dolaritos y otra la compré en ebay por 10 dólares ya con todo y en envío ahorita esta pesita depende quién te la vende puede rondar entre los 10 15 20 dólares por ahí pero yo tuve la suerte y ya saben que yo no compro caro así es que es la recomendación que les doy traten de comprar lo más más barato posible no se vayan con los precios tan tan elevados y vean señores la belleza que tienen acá enfrente así es que pues ahí está la motito viene bien protegida la verdad yo no pensé nunca abrir este casting siempre quise guardarlo obviamente tengo otro pero la verdad tenía curiosidad de esta moto vean nomás el batman se se libera y aprecien lo vean nomás al caballero de la noche en esa motocicleta bros qué belleza de moto vamos a ver al detalle se desmonta jeje ahí está el batman i am batman una nomás chulada bros chulada de batman y pues aprecien esta motito ya sin el batman como que se nota una moto normal y yo creo que las 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 letras las hubieran pintado hubiera quedado más chido y yo creo que no es un premium por eso las llantas son plásticas yo creo que si hubiera sido premium y por podría tener unas llantas con goma sería mucho mucho más chido de hecho por aquí tengo yo otra moto de batman que esta me la encontré en un en un este como se llama una pulga una pulga me costó 75 centavos y son parecidas son muy similares solo que no sé exactamente de dónde es esta esta pieza pero el batman es exactamente una réplica de este si se dan cuenta solo que este si viene pegado a la base y este este obviamente se quita pero es el mismo batman se pueden ver ahí está no sean mal pensados y ahí nomás les estoy mostrando que es exactamente la misma la misma figura de batman solo que esta obviamente se quita y esta ya viene pegada a la moto y ahorita me llegó a la mente porque como les dije ayer limpio un poco la colección y esta moto la dejamos fuera obviamente estaba así la compramos porque me gustó me resultó atractiva pero vean nomás es el mismo el mismo batman con la diferencia de que uno está pues fuera y el otro está pegado a la base así es que esta la vamos a quitar vamos a poner por allá y vamos a seguir con esta moto que trae obviamente sus sus ametralladoras como pueden verlo llantas plásticas está pesadita es metal todo es metal todo el cuerpo toda la base es metal esta parte de arriba también es metálica yo creo que es como el samac y lo único plástico de esta moto vienen siendo pues las llantas que como les digo sería un toque chido pintarle las líneas que traen ahí donde dice dice cómics sería chido con las letras en blanco y pues no trae gran cosa simplemente trae metralladoras en el frente y la base silla de atrás ya tú puedes acomodar al batman exactamente ahí queda perfecto vean nomás amigos así vean ahí quedó esta moto que para mi gusto está muy chida yo tenía muchos deseos de verla afuera como les dije y no pensaba que fuera a ser muy muy similar a la que tenemos pero pues que les parece que opinan ustedes de esta pieza les gusta que estemos liberando este tipo de piezas espero espero un garacel encontrar un mueble para poner todas las motos juntas como las vamos liberando y las poniendo juntitas a todas y este ya al final mostrarles pues un un buen display con todas las motos que vamos a ir liberando y pues aquí está una más amigos para mi gusto es una pieza muy muy chida especial y pues dejen sus comentarios amigos que les pareció esta motito la verdad yo soy muy feliz y los invito a que si te gusta mi contenido pues nos apoyes con tu like nos apoyes este compartiendo el video y compartiendo el video para que si llegue a mucho más gente muchas personas piensan que nosotros no somos coleccionistas y obviamente creo que todos coleccionamos cosas diferentes a mi en lo particular me gustan mucho las trocas los rollers tengo mi colección de batman de hecho como les dije ayer limpiamos un poco y ahí está un poco de mi colección ahí pueden ver mis trocas luego les muestro fotos de como como ya quedó limpio todo eso pero pues obviamente estamos aquí disfrutando de estas piezas y ahorita vamos a poner en la pared la zama que tengo disponibles así es que vamos a llenar esa pared de zamax así es que esperemos que quede chido y bueno amigos ahora sí como siempre si te gustó mi video te invito a que te suscribas a que te suscribas a mi canal lo compartas le des like y nos vemos en una próxima cacería hasta pronto chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!